Carlos Tejeda ya te estaba quitando la chamba, mi querida Pamela, ya estaba diciendo que si ayer, que si la sensación térmica, que si el chipichipi, pero tú cuéntanos, ¿cómo nos va a ir hoy jueves? Muy buenos días. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz mañana de jueves, donde las precipitaciones, hay que destacarlo, estarán incrementando para esta tarde y también por la noche. Mucha atención si tenemos también planes del fin de semana y sobre todo esto será al aire libre. Ojo con eso, que la probabilidad de lluvia no solo es para este jueves, sino también durante todo este próximo fin de semana. Se los voy adelantando. Esperamos que la inestabilidad incremente en la Ciudad de México y también para el centro de la República Mexicana. Esto por situaciones locales. Esperamos que debido a la humedad que ingresa desde el Golfo de México, pero también desde el Pacífico, bueno, esta precipitación vaya tomando fuerza en el centro hacia el occidente del país durante las próximas 48 horas. Vamos a regresar a esas jornadas, ya se los contaba desde días anteriores, donde hay que tener mucho cuidado porque otra vez estará esta saturación del suelo de humedad. Y esto genera un alto potencial de encharcamientos, de inundaciones y desafortunadamente también de accidentes automovilísticos. Salga con tiempo de casa, con paciencia, con precaución y guarde esa distancia. Es importante hacerlo al momento de conducir. Y otra cosa importante también es esta vigilancia tropical que definitivamente está fuera de temporada, pero que está en nada de convertirse en un próximo ciclón tropical. Y bueno, hasta el momento su intensidad de un 90%, bien, su desarrollo de un 90% y estimamos que para la próxima semana ya les estaremos hablando de un próximo ciclón tropical, tal como ya le contaba hace un momento. Y bueno, es muy importante darle un puntual seguimiento a su desplazamiento, a su intensidad y como también estimamos que las precipitaciones incrementen. Ojo, esto para la próxima semana especialmente en el occidente del territorio nacional y en algunos puntos del sur. Al pendiente de esto. Y aquí en la ciudad para esta tarde, 25 grados como máxima, templado el ambiente, cielo mayormente nublado, chubasco, tormenta eléctrica ocasional. Seguimos con precipitaciones para esta noche, la probabilidad hasta un 50%. La nubosidad bastante densa en comparación a días anteriores, esperamos un cielo mayormente nublado, ha completamente nublado para esta noche, 18 grados la temperatura, el ambiente fresco y la actividad eléctrica también latente durante esta noche. El próximo viernes, sábado y domingo, podemos apreciar la nubosidad densa y el pronóstico de precipitación. Cielo nublado, ha mayormente nublado todo el fin de semana con la probabilidad de lluvia entre un 40 y 50%, mínima de 14, máxima de 19, 23 grados. Y como ya también esperamos que la lluvia sea constante y también la humedad, ya la temperatura no va a aumentar mucho, esperamos que el ambiente sea fresco, atemplado, incluso va a disminuir un poco el valor conforme vaya avanzando este fin de semana. Y para el Estado de México, en Aucalpan, en Nesa, en Chalco, en Atizapán, mayormente nublado con tormenta eléctrica, también con la probabilidad de precipitación para esta tarde durante esta noche. Valores máximos entre los 21 y los 23 grados con ese ambiente de fresco, atemplado en Puebla, en esta mañana frío, después por la tarde 23 grados. Mayormente nublado con lluvia ocasional, también con la probabilidad de precipitación hasta un 50% en Puebla, también es importante destacar la lluvia. Y en Toluca, bueno, no se diga, en este jueves, viernes y sábado, más de las precipitaciones, mayormente nublado, tormenta eléctrica con 19 a 22 grados como máxima. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, nosotros continuamos con mucho más del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, querida Pamela, nos vemos más adelante con más detalles.